Tu, 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 puede llamar 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, te hacemos tu parodia, al instante el campeche en Inca está listo con su guitarra después de ese presón, después de ese vacilón, aquí estamos contentos en Radio Actual 107.1, buenas tardes. Aló, buenas. ¿Con quién conversamos? Con Felipe. Felipe, ¿dónde nos llama Felipe? De Pérez. De Pérez Celedón, ¿cuál es tu apellido Felipe? Arroyo. Felipe Arroyo, para que pueda ganarse un certificado y ir a pasar allá a Hotel Montecampano, un lugar 100% natural, vea qué lindo ahí nos freguemos. ¿A quién quiere que le cantemos, Félix? Cantame a mí, cantame a mí. Hombre, contanos algo que te haya pasado, ¿alguna vez te ha tocado ir a empujar el carro, se te quedó varado en una presa, alguna vez fuiste con la novia y se te quedó la billetera, papá, y tuviste que empeñar las tenis, qué bárbaro, ¿verdad? Félix, me fui a comer pollo y perdí la billetera y tengo que llamar a un amiguillo para que me fuera a pagar el pollo. Felipe, tu nombre, ¿verdad? Nunca sé. Bueno, Felipe, ¿quién te va? Para el amigo Felipe que le llegue el vacilón, el hombre me está escuchando ahí en Pérez Celedón, y ahora que le digo que esta sí es moraleja, que se quedó sin plata. Y oye al fondo que sí, esa es maña de vieja. Que el hombre muy contento con la huila fue a pasear, el problema se le vino cuando tenía que pagar, y como no andaba plata empeñó hasta el celular, las tenis, las costillas le tuvieron que quitar. ¡Ay, papá! Ahora ya ha llegado más que el gordo regalón, igualito que el campeche se quedó en un gran presón, y ahora que ha llegado el programa casi ya está terminando, pero usted póngase las pilas y mejor siga llamando.